¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos a la clase de movimiento! ¡Con tu rockcito! Si quieres bailar y mover, mover el cuerpo Lo mejor es no pensar y ponerte en movimiento No importa que tengas miedo, comienza a mover los dedos Después mueve los codos y empieza a moverte todo Mueve la cabeza y mueve los hombros Mueve la cintura y mueve los pies Si quieres bailar y mover, mover el cuerpo Lo mejor es no pensar y ponerte en movimiento No importa que tengas miedo, comienza a mover los dedos Después mueve los codos y empieza a moverte todo Mueve la cabeza y mueve los hombros Mueve la cintura y mueve los pies Mueve la cintura y mueve los dedos Se siente bonito Mueve la cintura y mueve los dedos Gracias por ver el video